para mí es todo vivo para y por el fútbol y para mí no entiendo el día a día sin estar viendo un partido o entrenando metido en mi vida el fútbol he trabajado con entrenadores que eran muy buenos a nivel táctico otros que daban mucha importancia a la intensidad en el día a día al final compites como entrenas entonces intento que cada entrenamiento sea como como si fuese un partido de fútbol entonces intento llevarlo dentro de unos límites correctos pero a la máxima intensidad surgió la oportunidad de venir a trabajar al fútbol fútbol femenino creo que está en un gran momento creo que las chicas están llevando a la selección aún a un lugar muy alto no se ha hablado muchas veces con ella de fútbol y ella me decía cómo es el fútbol y demás y creo que me atraía mucho estaba muy ilusionado cuando me llamó y bueno aquí estamos trabajando e intentando ayudar en lo que se pueda hay que intentar sacar de zona con pases medios o tras alejadas no pasa nada sigo en posición me ha impactado realmente la calidad que tiene e indudablemente tiene una calidad tremenda ya he visto en estos tres entrenamientos que hemos tenido con balón son muy 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 buenas el objetivo es el día a día están en un momento muy bueno la selección que están creciendo y han crecido mucho y que no no se ve todavía el techo y quiero pues intentar o a repetir intentar ayudar a ello y y y y